Sí, porque yo te voy a decir algo, dentro de, siempre hay algo, por ejemplo, yo siempre destaco dentro de las narco novelas, el patrón del mal, yo lo destaco porque es la única que aunque cuando empieza tú lo ves como un superhéroe, porque la realidad es que el tipo tenía una inteligencia por encima del promedio, pero a medida que va pasando tú le vas cogiendo odio y no lo va glorificando, al contrario, incluso en esa novela cuando muere uno de los bandidos pasa sin pena ni gloria, no hay encierro, se acabó, se fue, pero cuando muere uno de los que mataban en esa época, te lo presentan una semana antes con la familia para que te duela, o sea, para mí esa es una de las, debe ser la narco novela mejor manejada en ese sentido. Y mira, el comprender, y vuelvo y te cargo, lo que sea que se vea, porque es que hasta los muñequitos, a mí me pasaba que en un momento dado, mis hijos venían, y uno de los muñequitos que venían, el tipo era un grosero con las mujeres, sin embargo a mí me preocupaba que el tipo era grosero con las mujeres y que las mujeres lo maltrataban a él, y yo estoy hablando de Johnny Bravo, mucho papá, de Johnny Bravo, Johnny Bravo, entonces él, que en su yo estoy muy bueno, que maltrataba por machista, por decir que yo soy más fuerte, pero ese hombre acababa golpeado todo el tiempo, y decía, este muñequito, este muñequito, yo tengo que sentar, ve acá, mis hijos, su papá me habla así, no papi, nunca te he hablado así a papi, y ustedes me han visto darme golpe a su papá, no, tú nunca le has dado vuelta papi, porque eso es importante, bueno, porque hay que plantear que eso es de la imaginación, que eso es a Sara Victoria, que nos quiere muchísimo, y nosotros a ti, Sara Victoria. Te quiero, Sari. Y que trabaja con adolescentes, que les toca a los papás, que es lo que los papás quieren, pero a veces los papás accionan de una manera, sobre lo que ellos quieren, que no es coherente en su accionar, piden una cosa, y ellos no son coherentes en su accionar, entonces es importantísimo, cuando estamos hablando con los muñequitos, vamos a ver los muñequitos juntos, vamos a ver la película, mi hijo, en un momento dado, quiso leer las 50 sombras de Grey, ¿eh? Bueno, te acuerdas que eso se puso muy de moda, ay Dios mío, y la gente me preguntaba que por qué yo estaba leyendo primero el libro que él, y yo bueno, yo les voy a dar el libro, si él tiene, porque él tiene 15, 16 años, y yo le pregunté, ¿por qué tú quieres leer el libro? Mami, porque todas las mujeres están leyendo el libro, entonces yo quiero saber qué es lo que están leyendo para ponerme en la cosa, para tener conversación, ok. Va a coger los trucos de Grey, además. Ahora, ¿por qué yo no estaba leyendo? Porque yo sabía que era pornografía suave, y yo tenía que asegurarme de que si había algún cuestionamiento, o inclusive si yo veía conductas de mi hijo que se pudieran reflejar por lo que él estaba leyendo, decía, ven acá, ánglica, vamos, ven acá, y yo poderme sentar a hablar de la sexualidad, porque no quiero que esto se acabe sin que nosotros hablemos de la sexualidad y el internet, y lo que hay. Aquí estamos teniendo muchos muchachos, muchas muchachas, que el rango percentil de, ¿cómo se llama en español?, de pinchazos, de clics, a sites pornográficos que está viendo, eso es extraordinario, y pasa por lo que estábamos hablando ahorita, estos muchachos con estrés, pues están buscando una forma de canalizar su estrés para desahogarse, que lo podrían estar haciendo de otra forma, pero ahora, donde en la época tuya eran manos a la obra, o una revista, ahora los muchachos pues tienen el internet que no se acaba. ¿Y cuál es el peligro de esto? De que los muchachos puedan entender que eso que están viendo, como las 50 sombras de Grey, cuando la leen, que entienden que esos sean los parámetros, que esa es la forma en que ellos se tienen que manejar. Y ya tenemos muchachos trancajos, que no tienen muchas cosas que hacer. Viendo gente que están escenas, que se sabe que para hacer una escena de sexo se pueden tomar 4, 5 y 6 horas, y lo que los muchachos ven en 30 minutos, le tomó 6 horas a los actores hacer eso 30 minutos. Los muchachos piensan que todo como tienen que accionar en 30 minutos, y porque no reconocen que esa pornografía se tomó 6, 10, 12 horas para hacer 30 minutos. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Porque como está ocurriendo, yo tengo que como mamá estar lista para responderle a mi hijo, no en crítica, sino eso es sexo. Ahora, ¿tú sabes qué tiempo se toma grabar eso? O sea, eso no es con un teléfono 30 minutos y no, mi amor, para que todos los pedacitos de la escena se junten. ¿Sabes cuántos cortes hicieron para que salga una cosa fluida entera? Entonces, hay que manejar eso con los muchachos, las amistades. Ahora, los muchachos tienen que la tribu es mundial. Entonces, voy hablando de los amigos, el amigo está en China, el amigo está en Chile, y ahí yo sí le voy a pedir a los papás. Tense atentos. ¿Cuál es el grupo con el que se están juntando? O sea, es el grupo gótico. Ok, yo no tengo problema con que tú seas gótico. Yo tengo muchísimos muchachos que pasan por una etapa gótica. Ok, y que todo el tiempo ha metido de negro, y todo el tiempo en pantalla. Sin embargo, chequéate con qué grupo de personas se están reuniendo. Porque los logaritmos tan famosos que se han hecho, si el muchacho o la muchacha entra en gótico, le van a llegar muchas más informaciones, mucha gente gótica que lo va a querer seguir. Que los muchachos están conectando con que no tienen claro su identificación sexual y eligen y entran en algo porno o en algo porno homosexual. Va a llegar más porno homosexual. Va a llegar más solicitud de homosexuales. Bueno, te repito, yo no tengo problema cómo tú quieres manejar tu vida sexual. Lo que en el grupo del que estamos hablando, como hay un proceso de confusión y de no identificación clara, tener todo este bombardeo de quienes son mis amigos, amigos que yo nunca he visto, amigos, pero no son amigos para full, mi hermano. Y se hablan 47 veces en el día. Hay que tener ojo con quién están hablando los muchachos y las muchachas. O sea, cuál es el tipo de conversación que están manejándose. O sea, ¿por qué que si no, familia? Ese muchacho, cuando esa persona, y volvemos, ¿se acuerdan que todo es intenso? Intenso. 40 veces se habla en un día. Y cuando esa persona conoce a otra gente o ya no está y se reconecta, entonces el tuyo queda enganchado o la tuya queda enganchada. Pero esa era mi amiga y por qué me dejó de ser amiga mía, pero y porque hay actividades que se pueden gestar por las líneas. No estoy diciendo que no, familia. Sin embargo, todavía nos toca mucho camino por recorrer para asegurarnos de que esas amistades sean con personas reales, de la edad que dicen, con las intenciones que dicen, y que sea sano y que está bien, que tú tengas amigos de cualquier lado. Muchos ojos. Siempre pendiente con los hijos también. Y eso que usted dijo de estar pendiente de los comportamientos también, de no tener miedo de buscar ayuda. Eso es muy, muy, muy importante. Y también de uno. Y como pareja, de que la pareja a veces te reconozca. Mira, tú estás teniendo acciones que no son normales. Te está pasando cosas que no son normales. Tú estás peleando más de la cuenta. O sea, tú estás peleando diario con los muchachos. Ya, pues cualquier cosa te detona. Siéntate, piensa, a ver qué es lo que te está pasando. Pero eso está, es de verdad. O sea, uno es una gran, es un gran aprendizaje. Entender definitivamente que tratándose uno es la mejor manera de tratar a sus hijos. Mi querida Magis. Ah, dígame. Yo hablé de un tequila y de un vino. Eso también está ok. Que en un momento de mucho estrés, tú te tomes tu traguito, tu tequila con tu pareja. O tú mirando para afuera, tú sabes, y pensar en la mentalidad del cangrejo. Tampoco eso está mal. Ahora, lo que hay que tener es cuidado de que una cosa es que tú te tomes un traguito que te puede relajar, a que tú entiendas que si no tienes ese trago, todos los días no vas a poder dormir. Siempre que tú tengas algo que esté fuera de ti, que te controle, no es algo. Incluyendo una mujer, incluyendo un amigo, incluyendo lo que sea. Si es externo y tiene control sobre ti y tú sientes que no puedes existir sin esa persona, o sin eso te va a hacer daño, también hay que estar atento a eso. Señoras y sobre todas las cosas, de nuevo, conecto con el humor, porque sé que estamos en cierre ya. Vamos a conectar con el humor. Vamos a conectar con reírnos. Vamos a reírnos de los... Ríete de ti misma, mamá. Ríete de ti mismo, papá. O sea, cuando tu hijo te diga, ah, pero es verdad que tú eres loca. Y yo, mi hijo, no tengo nada que hacer que reír, porque ahí viene. Ahí están llamando del banco que ellos que... Yo tengo los papás. Yo tengo un papá que me llamó en medio. Me están llamando del banco. Tengo que pagar el carro. Y además de eso, en la casa. ¿Qué hago? Y un hijo, aló, tú coges y llamas al gerente. Exacto. Hay tres empresas detrás de mí. La Luz, el... La Luz y la Magister. De verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Nos debemos el tequila, el vino. Nos lo debemos. Muchísimas gracias por esto. Esto, como usted me preguntó del live, de cómo me surgió, ¿no? Yo, en eso de reinventarme, trataba de hacer algo que fuera muy de corazón. Y yo entendía, bueno, pero... Yo sé que yo hago humor. Pero yo me conozco frente a situaciones como esta, que habrá días donde no me sentiré con el mismo ánimo. Entonces, no es honesto. Como me decía Tania, hay que ser honesto de decir, hoy yo no estoy por hacer reír. Yo decía, ¿qué tan bien necesita la gente? Y yo decía, bueno, aparte de humor, la gente necesita compañía. Y entonces, por ahí, yo empecé a hacer esos live. Y motivación. Y entrevistar gente. Que le dijera que a todo el que está pasando por este momento. Que han pasado momentos difíciles también. Y han salido camino. A mí me encantó. Y la gente no sabe esto. Pero mientras Irving me estaba escribiendo por WhatsApp, yo le estaba escribiendo a él por Instagram. Yo invitándolo a Café con la Magister. Y él invitándome a live con Irving Albert. Y yo decía, pero esto no puede ser. Una casualidad, pero de verdad increíble. Yo hablando con la Magister por WhatsApp. Y ella escribiéndome por Liem. Magister, la quiero mucho, mucho, mucho. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, de verdad. Gracias por esto. Gracias por mí. Y por todos los... Y si usted está peleando, no puede decir que su muchacho no pelee. Así que atiendas usted. Y que los muchachos se van atendiendo ellos. En la medida que usted se trate. Usted mismo. Gracias, mi querida. La quiero mucho. Nos vemos. Bye. Nos vemos en el café. Sí, nos vemos en el café. Ay, señores. Mañana, como dijo la Magister, que todos lo tratemos con risa. Mañana tengo una conversación con Yanely. Yanely ha sido una persona que durante toda la cuarentena es una Instagramer de Boston. Me imagino que ustedes todos la conocen. Me imagino que ustedes todos la conocen.